Estoy viendo la feria de libro usado de Vigo, que está fenomenal, porque en la feria Libro Nuevo ves solo lo que hay en las librerías, no ves nada diferente. Y aquí tienes la oportunidad de encontrar cosas que no encuentras en otros sitios habitualmente a lo largo del año, buscando curiosidades y bueno, pues viendo los temas que interesan. O sea, me parece una iniciativa fenomenal. ¿Y qué es lo que ella compró? Pues el libro sobre viajes, una colección que había con una escultura que está fenomenal. Y estoy viendo aquí unos grabados antiguos también muy interesantes.